Repete a los tigres y enganches unos zapatos nuevos Que se va a bailar salsa de adulto Y rae y diga que somos iguales Nunca es la vida mayor No hay que re Tú me tienes para y dices que yo No tengo los rangos de manga, tu amor Tú me tienes para y dices que hoy No tengo la bujía para darte calor Yo tengo lo mío, no te voy a romper A ver si tú me tienes una oportunidad Te monto la pura, esa es la verdad Que en tu greca yo me quiero colar El de la ronca bacana Eh, hazte de cuenta De que nosotros somos inversores Y ven pa' que no dejar De mi quiero decir Que tengo mucho pa' darte Alec no eres de loco Y suerte ser de cuaremate Mami yo soy tu malón Llega Alec no en un bar igual yo Estoy loco porque tú te tomaste con este estallo Yo pa' besos de verdad y que tú eres ratata Cuando yo te mangue no me vas a querer soltar Dale, dale que tamo en vainadura Te voy a enseñar que tengo caje Por en la cintura, ta, ta Como un buen dominicano Uno da la banana porque uno va a ganar Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Ay, chico, baby Nos fuimos en esta vuelta Vida de bien salsa y en boy Tú me tienes para y dices que yo No tengo los rangos pa' manga tu amor Tú, tú me tienes para y dices que hoy No tengo la bujía pa' darte calor Te tocó a lo mío, no te voy a romper A mí si tú me dices una oportunidad Te muestro la mugre Es de la verdad que en tu greca Yo me quiero volar Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alec por este locón Y suerte ser de cuaremate Y yo te vine a decir Que tengo mucho pa' darte Alec por este locón Y suerte ser de cuaremate Tienes salsa Tienes salsa Mírame tirando paso Tienes salsa Tienes salsa Tienes salsa Mírame tirando paso Tienes salsa Tienes salsa Tienes salsa Tienes salsa Mi suerte es ser guaremante. Ven ponte pa' mí, pa' que no lo apague, que te va a volver loca cuando el PRI me está colgando. Mi suerte es ser guaremante. Pégate, 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 que yo te pongo en calambre. Mi suerte es ser guaremante. El swing malaguetón con salta gallón. Eso hay que ver. ¡Oye, mayor! ¡Se está gozando! Y yo te vine a decir que tengo mucho pa' darte. Alejo no esté loco. Mi suerte es ser guaremante. Y yo te vine a decir que tengo mucho pa' darte. Alejo no esté loco. Y suerte es ser guaremante. Me está gustando cantar salsa.